¿Y qué sacas con decirle la verdad a Macarena? Yo no pienso decirle la verdad a Macarena. ¿No? Bueno, no todavía. Pero sí decirle que mi papá necesita un corazón ya. Y al haber ella donado el suyo, impidió que en el Instituto de Salud siguieran buscando un corazón para él. Y mi papá no está en condiciones de esperar. Bueno, logramos que ella retire su donación. Quedamos con el mismo problema, Alejandro. Porque tu papá vuelve a estar en el último puesto de la lista de donantes. ¿De verdad? Mira, desafortunadamente esa mujer solamente nos dejó una solución. Y es buscar que alguien, pues, le dene a tu papá su corazón de manera directa. Alguien que esté de pronto a punto de morirse, no sé. Yo tengo de verdad mucha fe que en estos archivos con estos pacientes logremos que alguien se conmueva y lo haga. Julia. ¿Quién te dijo que demandaras? Bueno, le voy a decir la verdad, ¿no? Yo he estado en una reunión familiar y pues me puse a contar todo esto tan horrible que me pasó porque pues me parece injusto y todo. Pero, entonces, una amiga, pues, es esposa de un abogado. Y muy buena. ¿Te das cuenta? Ahí te dijeron, métete que vas a ganar. Pues no. Mira, Julia, yo te puedo dar los números telefónicos de los 40 mejores abogados de este país. A todos, a todos les he hecho el diseño de sonrisa. Inclusive al doctor de la estrella. Créeme que ellos te van a decir que no tienes nada para ganar, Julia. No tienes nada. Lo único que vas a lograr es dañarle la carrera a una de las mejores cardiólogas. Bueno, la mejor cardióloga de este país. Entonces, por lo que veo, usted tiene una propuesta interesante para hacer. No, yo sé, yo sé que la doctora Marcela cobra mucho porque es muy buena doctora, pero esto es casi medio salario mínimo. Pero es que los pacientes salen encantados, felices, ella es buenísima. Bueno, claro que si usted quiere una cita con la doctora, nosotros los empleados tenemos descuentos especiales. No, buenísimo. ¿Y cómo hago? ¿Y usted, pastor, no le contó eso cuando entró a trabajar? No. Qué raro. Te tengo una muy buena propuesta. Con eso, las dos partes quedamos como quien dice a pas y salvo. Bueno, mira, tú sabes que soy uno de los mejores, va a este aparte, uno de los mejores odontólogos estéticos de este país. Ay, sí, claro, lo conozco muy bien porque, ay, usted sale en todos los comerciales de televisión. Bueno, allá voy. A la voz de tres, por favor, di res. Un, dos, tres. Res. Abre más, abre más. Allá es donde quería llegar. Te voy a obsequiar. Un tratamiento completo, estético, odontológico. No solo para ti, sino para todo tu núcleo familiar. Bueno, máximo cinco, tampoco vayas a exagerar, ¿bueno? Completamente gratis, claro. Lo único que yo necesito es que, por favor, por favor, desistas de instaurar esa demanda. Mira, yo quiero hacerle la vida más sencilla y fácil a la mujer de la cual estoy enamorado. Me hace un favor, me firma aquí y donde dice afiliado, aquí en la copiecita. Sí, sí, sí. Aquí está, me hace con esto. Sí, sí, sí. Bueno, y una preguntita más. ¿Cuánto sería mi descuento? 70%. ¿El 70%? ¿Y eso también beneficia a mi esposo? A todo el núcleo familiar de primer grado de consanguinidad. ¿Y a la prima de mi esposo? Eso viene siendo segundo grado de afinidad. No, no, su merced no le cubre. Pero podemos ver si de repente le damos por ahí por terceros un 20% de descuento. ¿Un 20% nada más? Ay, pues, ahorita pasa un poco. Entonces, ¿le puedo pedir a ver si me adelanta un poquito de mi sueldo? ¡Gachito! No lleva ni tres días, ya está pidiendo adelanto. Sí, lo que pasa es que usted sabe que cuando uno se muere el tiempo es relativo. Sí, sí, ¿cómo, qué? ¿Cómo dijo? ¿Cómo? ¿No se acuerda? Si usted mismo fue el que me ayudó a comprar todas las cosas en mi funeral. No. Sí, y es que uno también tiene sus achaques, pero no se puede romper antes de tiempo, ¿cierto? Bueno, la cosa es que mi contrato está por cuatro meses porque tengo una condición terminal. ¿Sí? Usted me enseñó que el secreto de la felicidad es daño a renunciar a lo que no disfruta. Aló, sí, buenas tardes. Mira, quería averiguar sobre la niña que hace los shows allá, esa que canta sensual, que baila ligerita de ropas. Una de pelo largo, con carita de niña buena, muy sensual, sí, voluptuosa. Exactamente, ella. Sí, es que imagínate que mi jefe la vio y quedó matado con el show que hace ella y la quieren contratar para una serie de eventos que vamos a hacer en Darling Enterprises. Entonces, quería saber si tú me podrías dar el teléfono. Ajá. Perfecto. Sí, ella es así. Sí, tiene cara. Pero, bueno, ok. Gracias, tan divina tú. Chao. A ver, a ver, córrala a la derecha que le está quedando chueca. Mi reina, mire, si su merced me trata mejor, yo funciono mejor, ¿me entiende? Mire, señor, rápido, rápido, que lo que menos tengo es tiempo. Señor, mira, yo sé que con este mostacho me veo más interesante, pero no alcanzo, señor. Ay, no, no, mire, de verdad, deja de hacerse el chistosito que hace mucho tiempo dejé de creer en hombres como usted. ¿Y ese genio es de familia? A ver, avise ahí. Derecha, izquierda. Derecha, otra vez, derecha. Ya terminé, don Pastor, mire, quedó como nueva, vea. No, no, ese no es el punto. Venga, cuénteme una cosita. Esta niña, esta jovencita que está ahora de secretaria del doctor Alejandro, esa es pariente suya, ¿no? Ah, sí, efectivamente, ella es mi prima. Qué dolor. Es que yo no puedo creer que esa muchachita tan bonita, tan rosagante, tan célebre que se esté muriendo, con todo y que yo mismo le compré el ataúd y todo, fíjese. ¿Verdad, Pastor? Imagínese. Esa niña tan bonita y tan joven se va a morir. Sí, pues, yo no había querido contar nada aquí en la empresa y todo, don Pastor, pero que sí, mi primita se nos está muriendo y es algo que me consume todos los días. Ay, pobrecito. No, linda Rosa, es que es terrible. Mira, y eso que ustedes no conocen ni la mitad de la historia. Mi primita quedó huérfana a los cuatro años por una enfermedad congénita. Psst, cinco minutos. Perfecto, gracias. Hola, hola, doctora, ¿cómo me le va? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Yo soy Macarena González, soy la secretaria del doctor Alejandro. Sí, no nos conocíamos, ¿cierto? Pero creo que nos habíamos visto por ahí. Eh, sí, 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 sí. No, no, creo que no, creo que no. Bueno, no importa. Bueno, entonces, yo sé que usted es una de las mejores especialistas de aquí. Y entonces, mi esposo tiene una prima que está embarazada. Y ella necesita que le hagan el seguimiento. Y entonces, yo quería saber si usted la podía atender. ¿Hoy? Sí. Ah, pero no, pero hoy estoy, pero ocupadísima. No puedo. Bueno, pero... Ay, no. Te voy a sacar un huequito. ¿De verdad? Sí. Ay, no, no, muchísimas gracias, doctora. No sé cómo se lo agradezco, no tengo cómo pagarle. Bueno, no, sí, más bien, sí tengo, sí tengo cómo pagarle. No se preocupe porque yo le voy a pagar la cita, ¿sí? Pero una cosita, ¿usted cree que yo le podría pagar cuando me paguen mi salario? Sí, tranquila. No vamos a pelear por eso, tranquila, tranquila. No, 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 pero es que me da pena, doctora. No, 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 esa... Pero ¿sabes qué? Sí me puedes pagar. Con un favor. ¿Cuál? Mira, faltando diez minutos para las tres, tú tienes que hacer que mi esposo Pedro vaya al laboratorio porque le tengo una sorpresita, ¿sí? No sé, tú dile lo que sea, pero lo llevas al laboratorio, ¿te parece? Pues es tremenda, ¿no? Aparte de que va y se mete al rancho de la manera como lo hace, ahora pretende sacarle controles médicos gratis a mi mujer. Ah, no, muy bonito. A ver, a ver, mijitico, en un mundo normal, lo ideal sería que el papá pagara los exámenes médicos, ¿cierto? Los controles. Pero como yo lo veo a usted tan mantenido, pues me tocó recurrir a la tonta de su mujer. ¿Usted en serio cree que va a lograr algo conmigo haciendo todo esto? Pues la verdad es que a mí ya ni me interesa. Después de lo mal que usted se ha portado conmigo. Yo ahorita solamente quiero pensar en nuestro hijo. ¿Por qué? No, no levante la voz así, baje la voz. Porque yo no lo voy a dejar que vada tan fácilmente su responsabilidad, ¿oyó? Es su obligación. ¿Y quién dijo que lo voy a evadir? Yo no voy a dejar un hijo por ahí tirado por el mundo. Ah, pues yo le entendí otra cosa la última vez que me mandó cuando ya sabemos. Eso fue una cosa que yo dije por decirla simplemente, pero yo no voy a dejar de responder porque además un hijo... ¿Qué? ¿Un hijo qué? Es un hijo. Y... Y no lo voy a dejar abandonado, ni lo voy a dejar tirado y... Pero sobre todo quiero que entienda una cosa. Esta no es la manera de hacer las cosas con JJ. No es la manera, no. Entonces ahorita me va a venir a decir cuál es la manera de hacer las cosas con usted si las he intentado todas y ninguna me ha funcionado. Así que, mijito, ¿sabe qué? Rece si aprendió. O cruce los dedos. Pero Macarena me tiene que conseguir un médico. O si no... Deje el chantaje barato, Lucerpira. Yo no entiendo en qué momento JJ terminó metido con usted en esta situación tan absurda. No, claro que sí, cuente conmigo de verdad, Doc. Pero dígame una cosa, ¿no será un poco raro que yo llame al doctor Pedro? No, porque Macarena, tú tienes que hacer que todo esto parezca una emergencia. ¿Parezca? Mira, sí, lo que pasa es que si yo le digo a Adela que me haga este favor, se va a dar cuenta que estamos de aniversario y yo le quiero dar una sorpresa. Entonces la sorpresa la tengo escondida en el laboratorio. ¡Oh, no! Sí, no, me parece maravilloso. Sí, imagínese, yo de Celestina me parece, no, extraordinario. Sí, no se preocupe que yo de Celestina soy un hit. Perfecto. ¿Cuento contigo? Cuente conmigo, de verdad. Su esposo, antecitos de las tres, va a estar ahí en el laboratorio esperando por su sorpresita. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad, se lo agradezco muchísimo. Ya, muchas gracias. Pero no pusieron otro. ¿Qué mamá, Maruja? Hola, mi amor. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va todo? Ay, no, afortunadamente todo está bajo control, no fue sino un susto nada más. Bueno, pero saben que los voy a dejar porque yo creo que Alfonso está desesperado de saber que no estoy ahí para el lado de él. Está más consentido que nunca. Ahora nos vemos. Bueno. ¿Tú vienes a ver a mi papá? Sí, sí, lo voy a ver en un momentico porque tengo programada una cesárea. Pedro, tú me prestas tu celular porque es que estoy llamando a Victoria y no me contesta. No sé si está dañado el de ella o el mío. No me demoro, no me demoro. Díganme. ¿Para el informe? Ajá. ¿Para darle el informe a alguien? Buenas tardes. Con permiso. Sí, ya. Ay. Mmm. Parece que la amenaza funcionó. Me quedé con muchas ganas de ti. No puedo hablar, pero mostraré que nos encontráramos en el laboratorio del segundo piso a las tres. ¿Sí? Ponte algo bien sexy. Ay, que me voy a poner algo divino. Bueno, mi amor, entonces hablamos más tarde, pero contesta, ¿bueno? Un besito. Chao. Muy bien. Bien, tenéis listos los exámenes. Gracias, doctora. Así que, amos. Mira. ¿Bien? Sí, todo en orden, todo en orden. Es que estaba preocupada. Entonces voy a... Sí, 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 ve, ve, ve. Antes de que le saquen los exámenes. Sí, sí, además que tengo poquito tiempo. Sí. Se acaba el tiempo. Hola, vamos a estar. Buenas, buenas. Entonces, ¿sí me van a atender? Sí, la va a atender una de las mejores ginecólogas del país. ¿De verdad? Ay, primo, usted no se equivocó cuando me dijo que ella era una santa, que su esposa era una bendición, y es verdad. Sí, sí, ya, gracias. Gracias, reina, se ha portado usted como una princesa realmente aquí con mi prima. Yo lo hago con todo el amor del mundo. ¿Y cómo? ¿Cuánto va a costar eso, reina? Bueno, yo resulta que tengo un descuento aquí en la clínica, pero la doctora me pidió un favor a cambio de la ecografía. Así que primero vamos a hacer esto y luego vemos cuánto nos cuesta el resto. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Ay, tan linda, yo sabía, yo sabía. Dios me lo mostró en un sueño revelatorio que usted iba a hacer, la que nos iba a ayudar a mi hijo y a mí. Ay, tan linda. ¿De verdad? Ay, tan linda. Ay, tan linda. Ay, tan linda. Bueno, yo me tengo que ir a trabajar, entonces usted va y le pregunta a la secretaria de la doctora Marcela qué hay que hacer. Ella le va a decir todo, ¿sí? Yo también me voy con esa reina, porque hay unas goteras que voy a arreglar en la casa. No, no, no. Usted tranquilito, no, no, que es esa falta de delicadeza. Usted quédese con su prima y la acompaña. No, no, pero yo... Háganle caso a su esposa. Chao. 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 Ya lo veo ahorita. Chao. Chao. Chao, primita. Háganle caso a su esposa y encárguese de su hijo como un papá responsable. Gracias. No, 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 no. No, yo de verdad no pensé que usted estuviera viviendo una historia tan triste, como yo lo veía tan contento, tan feliz, tan coqueto. Es que lo sé ocultar muy bien, linda Rosa. Mira, detrás de esta simpatía, de esta alegría que me caracteriza, que tú confundes con coquetería, la procesión va por dentro. Macarenita, es como mi hermana, crecimos juntos. Ay, no. Sí. Ay, de verdad, y bueno, y esa enfermedad tan terrible, es muy, muy tenaz. Que sí, que terrible, horrible, es un sufrimiento hasta el final, no es que afecta la cabeza. Y en serio, no hay ninguna, ninguna, ninguna solución. Ninguna, ninguna solución. Solo nos queda esperar y rezar. Ay, no, de verdad, yo no sé qué decirte. Con este abrazo basta, linda Rosa, gracias. ¿Qué perfumio usas? Está bien rico, de verdad que sí. Gracias. Toma ya, toma un poquito de agua. De agüita, gracias. ¿Estás mejor? Sí. Hola, sí. Eh, no, estoy llamando de parte del doctor Pulido, de su consultorio, para preguntar por el señor Mogollón, que... Ah, falleció. Uy, lo siento mucho. Entonces, ¿me podría regalar la dirección para ver si sigue siendo la misma que tengo aquí? Sí, en Berlona Flores, ¿sabes? Ajá. En otras noticias, hoy fueron asaltadas dos mujeres en un semáforo de Bogotá a plena luz del día. El hecho quedó registrado, pero el ladrón quedó libre porque las mujeres no pusieron una denuncia. Todos los días en la misma noticia, y no sé qué es peor. Si que los ladrones queden libres o que la gente te va a denunciar. Doctor, yo no denuncié mi robo. ¿Cómo? No. ¿Adelita? Ay, doctor. Perdón. Ay, qué asusté, qué pena. Adelita, le voy a quitar cinco minutos de su tiempo nada más. Ay, doctora, la invito a un tíntico aquí en la cafetería que me pagaron hoy. No, 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 se preocupe. No estoy tomando cafeína últimamente, no me sienta muy bien. Es que yo quería preguntarle por esa niña linda rosa. Cuénteme algo de ella. ¿Cómo por dónde empiezo, doctora? Ay, pues no sé, es casada, soltera, ¿verdad? No, 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 ella es soltera. Y creo que seguirá siendo por mucho tiempo porque tiene una traga maluca de ese muchacho tomato. Ah, sí, el que trabajaba en Ranchos X. Es el mismo tan bella persona, tan lindo, pero le tocó irse para su tierra por allá en el Pacífico porque resulta que la familia está enferma, no sé, tiene algún problema. Y ella está muerta, pobrecita. Muerta. Ah, pobrecita. Buen dato, ¿no? Bueno. No. Mal. Sí. Claro, debe estar muy mal. No, pobrecita. Otro día nos vamos al café. Gracias. ¿Cómo así que no puso la denuncia? Ay, Doc. Explíqueme. Es que a mí me queda tan poco tiempo en este mundo que para qué me lo voy a gastar en toda esa vuelta burocrática. Ah, pero si fue una plata importantísima, Macarena. No fueron tres pesos. Yo no lo puedo creer. Usted se la pasa luchando por los derechos de los demás. Se casa peleas que no son suyas y no va a pelear por lo suyo. Doc, a ver, seamos sinceros, ¿sí? ¿Qué posibilidades hay de que aparezcan esos ladrones o mi plata? Si nos pone la denuncia, ninguna, no. Pero si la pone, habrá posibilidades. No sé. No sé, Doc, porque es que JJ estaba de acuerdo conmigo en que dejáramos eso así. Pues yo no estoy de acuerdo, así que alístese. ¿Cómo? Sí, vamos a poner la denuncia en la estación de policía, de una vez. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí, vamos. ¿Ya? Ya. Mismo. Camine. Miren, esas son las manitos. Ay, sí. Pero yo no veo a una doctora. Yo tampoco. No sé a la que se puede de pronto como ampliar un poquito, darle más, más... No, no, así es la imagen. Igual, a las ocho semanas recién se están formando los órganos vitales. Esos son los pulmones y este es el corazón. Ay, entonces eso quiere decir que sí, que todo está bien. Todo está perfecto, la felicito. ¿Y ya se puede saber si es un niño o una niña? No, no, es muy prematuro. Muy prematuro. No lo puedo creer, voy a ser papá. Papá, papá, sí. Es un padrino, papadrino. Es que la emoción, doctora, la emoción, eléctrica, ay, pero no, no se ponga así sentimental. Bueno, muy bien, entonces, felicitación. Doctora, gracias, 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 gracias. En la clínica Pulido Zain estamos organizando un homenaje al doctor Alfonso por tantos años de dedicación a sus pacientes y a la medicina. El doctor Alfonso ha trabajado por más de 50 años, dedicado en alma y cuerpo a sus pacientes. Tiene una trayectoria intachable durante la cual se ha dedicado no solo a ser doctor, sino también compañero, cómplice y amigo de todos aquellos que han necesitado más que un diagnóstico, una voz de aliento. Hoy, infortunadamente, él se retira por motivos de salud. Es su corazón el que le falló esta vez. Y su vida ahora depende de un milagro, de la posibilidad de un trasplante antes de tres meses. Por todo esto, queremos invitar a sus pacientes a que les escriban al doctor Alfonso una carta de agradecimiento y a una misa para pedir por su salud. Esta se celebrará en dos días en las instalaciones de la clínica. Abre la cámara tres, me decía nunca la cámara dos. ¡Pastor! ¡Ay! ¡Ay, doctora, no me haga eso! Casi me mata el susto. Pastor, necesito que me haga un favor. Sí, déme dos minutos para recuperarme y otros dos para terminar de cuadrar estas cámaras. Voy a hacerse debería venir con un manual, pero ya mismo la tengo en la oficina. No, 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 no. Necesito que me haga el favor aquí y ahora, pastor. ¿Y cómo qué favor sería ese, doctora? Dígame. ¡Ay, pastor, no sea ridículo! Necesito que me ponga la cámara del laboratorio del piso seis. Sí, ¿y eso como para qué, doctora? Cuénteme. Como para, como para un análisis. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es, cuál es, cuál es, pastor? Ya se la pongo. Aquí está, mira, ahí en el monitorcito la puedo. Y, doctora, cuénteme, ¿y eso como, qué va a hacer ahí o qué? ¿Vamos a pillar a alguien con las manos en la masa, en fragancia total? No, no vamos a pillar a nadie en fragancia, de ninguna fragancia. Usted dedíquese a lo suyo, que yo me dedico a lo mío y tranquilo. Sí, doctora. Tranquilo. La función va a comenzar en cualquier momento. Ay, doc, no me tenía que obligar a hacer esto. O, pues, si me iba a obligar, ¿no? No me tenía que acompañar. Es que de todas las locuras que cometió, esta es la peor, Macarena. No me regañes, doc, que ya hice la denuncia. Mire, discúlpeme. No quiero que se dé por vencidas todo. Mire. Cuando uno siente a la pelona respirándole en la oreja, las prioridades cambian. ¿Sí, doctor? Sí. Y dentro de sus prioridades, ¿usted está segura que está a trabajar conmigo? Es igualético a mí. Ay, JJ, si a duras pena se alcanzó a ver una mancha. No le digas, si a mi primogénito. Bueno, pero lo veo bien entusiasmadito con la idea de ser papá. Eso me gusta. Imagina, un Jotagotica por ahí dándole idea. Yo veré, ¿no? Buen papá, ¿no? Vamos, vamos, vamos. ¿Macarena? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Señorita Macarena González. Sí. Estuvimos viendo su denuncio y nos dimos cuenta que... Hola. ¿Cómo está? Hola. Que... Que... En lugar de los hechos, cámara de seguridad, había una... ¿Qué? En el lugar de los hechos había una cámara de seguridad y nos van a traer el video para que usted identifique al ladrón. No. Sí. No, no, no. Sí, sí, sí. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Qué bien. Me encanta no solo que tomes la iniciativa, sino que te decidas tan rápido. Mi amor, ¿dónde estás? Ay, mi vida es allá. Mira, que me muero de ganas por terminar lo que quedó en veremos. Uy, doctora, ahora sí como que empiezo a entender cuál era su interés en esta cámara y esa... Digo, esa joven, esa niñita. ¿De dónde salió esa niñita, doctora? Ella sí es que... Uy, eso sí es que emboba cualquiera con esas... Pastor, ahórrese sus comentarios. Sí, doctora, yo con el mayor gusto, pero es que usted tiene que entender también. Uno está aquí ocupado en esas cuestiones de frialdad laboral y toda la cosa y aparece usted aquí a pedirle unos favores y no le dice uno ni para qué ni de dónde salió esa jovencita. Esa niñita es, es, es una niñita que tiene la capacidad de embobar a cualquiera como usted lo acaba de decir, pastor. Se lo dije, Macarena. En estos casos, quedarse callado no es la opción. Ay, doctora, no. Usted tenía razón. Gracias por sacar de su tiempo y ayudar. Mire, aquí lo importante para todos es recuperar ese dinero. ¿Cómo que para todos? Sí, pues para todos, para usted, para su familia, ¿no? Al fin y al cabo, con esa plata del seguro de vida, todos iban a salir beneficiados. Bueno, no, no, en realidad. Lo que pasa es que el más afectado con todo esto fue JJ, porque en realidad él era el único beneficiario de mi seguro de vida, porque a los demás les iba a dejar mi casa, a mi familia. Entonces no estoy entendiendo, porque JJ fue quien más se opuso a que usted pusiera la denuncia. Ah, pues porque en realidad no es que se haya opuesto, ¿sí? Él lo que quería era como evitar toda esta situación de yo venir a la policía, ¿sí? De los ladrones, como que le daba miedo, porque es que él me quería proteger, en realidad. Ya, ya. Sí. Sí. Bueno, ojalá parezcan los responsables, ¿cierto, señor? En eso estamos, señor. Permiso, yo me... ¿Ya se va? Eh, sí. Sí. No, por lo del... Ah, la denuncia. ¿El video? El video. Sí. Permiso, yo me... Listo. Ve, doctor, ¿por qué yo necesito trabajar no solamente para pagar mis deudas, sino porque también... Bueno, respondiéndole a la pregunta que me hizo hace un ratito, ¿no? Estar en la clínica, sí, es una de mis prioridades, obviamente, porque estar con usted me aclara la mente, ¿sí, bebé? Papá, no te entiendo, ¿por qué no te relajas? Y te quedas aquí, en la clínica pasas la noche. Que no, hombre, que no, que yo ya me siento perfectamente bien, hombre. Además, la doctora Camelita dijo que aquí no haya pasado nada grave. Pero puede pasar, papá, puede pasar. ¿Por qué no te quedas aquí bajo el cuidado de los médicos, en observación? Que no, hombre, que mejor cuidado que el de tu mamá. O sea, ella ya me prometió que a partir de esta noche se va al dormitorio y a la habitación no está a dormir conmigo. Ven, yo me voy a la casita con mi mujercita y mañana amanezco mucho mejor. Pero ven, cuéntame, cuéntame, ¿acaso mi mamá todavía estaba con la dignidad encendida o qué? Pero que a ver, ¿es que ustedes no la conocen o qué? Con decirte que yo todavía estoy en un periodo de prueba. Hasta llegué a temer que me pidieran el divorcio. ¿Divorcio? ¿Ustedes dos se van a divorciar después de tanto tiempo de casados? ¿Con qué energía? Todavía yo, que todavía tengo un chance. ¿No? Un castucho. No me parece nada, nada gracioso. Ay, Mércoles. ¿Qué pasó? ¿Qué hora es? Tres de la tarde. ¡Ay! ¿Qué, tenemos una cita? No, lo que pasa es que yo quedé con la doctora Marcela en que le iba a hacer un favor. Espérenme un minutico, ¿sí? No, es que tengo el teléfono en vibrador. Ya, 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 ya. ¿Aló? Doctor, qué pena molestarlo. Habla con Macarena, la secretaria del doctor Alejandro. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. Lo que pasa es que el doctor Alejandro le quiere hacer una pregunta sobre la investigación. Bueno, muy bien, pásemelo. Ah, no, 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 no puedo, no puedo pasárselo porque él ya lo está esperando en el laboratorio, ¿sí? Y entonces me dijo que vaya para allá porque lo necesita urgente, urgente, urgente y que mejor dicho llame. Bueno, muy bien, dígale que ya va para allá. Bueno, papá, está bien, está bien. Muy bien, pero, pero escúchame, espérate, escúchame un segundo, dame, dame esos zapatos un momento. Tú te quedas aquí. ¡Por favor! Ya, mi contribución a la celebración del aniversario de la doctora Marcela, un éxito. ¿Cómo así? ¿Qué celebración de aniversario, doctora Marcela? La doctora Marcela, doctor, su cuñada, está de aniversario hoy. No, 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 no. Ellos no están celebrando absolutamente nada. Claro que están celebrando hoy. Usted me va a decir a mí que no se acuerda de los nombres de la secretaria si se va a acordar de eso, doctor. Mire, lo que pasa es que me acuerdo porque ellos celebran al día siguiente de mi cumpleaños y para eso faltan dos meses todavía. Oh, ¿eso quiere decir que me voy a ir de este mundo habiendo celebrado su cumpleaños? Bueno, yo no celebro, pero déjeme una cosa, Macarena. ¿Qué fue exactamente lo que le dijo Marcela? Lo que pasa, doctor, es que Marcela le quiere hacer una sorpresita a su hermano, ¿sí? Y de hecho, me tocó utilizarlo a usted. ¿Cómo así? ¿Qué hizo? Sí, es que le dije que, pues, usted estaba esperando al doctor en su laboratorio, que porque lo necesitaba urgente para la investigación. A ver, hermano, ¿qué es lo que me quiere mostrar? Hola, mi amor. Datis, Datis, ¿tú qué estás haciendo aquí? Mira, vístete. Mi hermano ya viene para acá. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Entonces para que me cita hasta acá? ¿Cuál citar? Yo no te he citado para ninguna parte. Claro que sí, mi amor. Claro que no. Ay, tú eres un juguetón hermoso, precioso, divino. Mi amor, me puse la ropa interior más linda que tengo. ¿Cómo me quedó? No sé si para qué, pero te queda divina. No, pero, 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 pero mira, yo no puedo hacer nada ahorita y ponte algo. ¿Qué tal que nos vea alguien? No, no puedes hacer nada. Entonces, ¿para qué me cita hasta acá? Yo no te cité. No me mire así, doctor. No me mire así porque es que es una mentirita blanca. Es una mentirita en nombre del amor, de los aniversarios. No, 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 no. Esto todo suena raro, Macarena. ¿Me va a decir eso a mí? Otra vez le estoy diciendo. ¿Sabe que ahora que me puse a pensar? Yo me voy a ir de este mundo sin haber celebrado mi primer año de casada. Eso está muy raro. Mire, yo voy a llamar a mi hermana y le voy a decir la verdad. ¿Cómo que va a llamar a su hermano? Doctor, no, por favor, es que le va a arruinar la sorpresa. No haga eso, por favor. Pero vuelvo y le repito que no están celebrando absolutamente nada. Y yo vuelvo y le digo, usted me va a decir eso a mí, doctor. Hola. Mire. Ya me enviaron el video a mi computador. Está listo para que lo veas. ¿Sí? Ajá. Doctor, veamos el video, ¿sí? Y luego llama a su hermano. ¿Vale? Mira, tú le dijiste a Macarena que me llamara porque Macarena me dijo que mi hermano me estaba esperando aquí. Espérate, ¿quién es Macarena? ¿Cómo que quién es Macarena? Vamos desde el principio. A ver, ¿tú qué estás haciendo aquí? Mi amor, vine a cumplirte una cita que tú me pusiste. Yo no te puse ninguna cita. Ay, claro que sí. ¡Chis, Macito! Mira el mensaje que me mandaste. Mal mensaje. Pedro, tú me prestas tu celular porque es que estoy llamando a Victoria y no me contesta. No sé si está dañado el de ella o el mío. No me demoro, no me demoro. Datis, 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 esto es una trampa, esto es una trampa, este mensaje que lo puso muy bien. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué? Sí, vámonos, anda, que nos pille. Vámonos, vámonos. Buenas tardes. No. No. ¡Ay, esos! Espérame, espérame. No, no, mire, retrocedo un poquito. Ya, ya, ya. Esos dos personajes y esa chica fueron los culpables, ¿sí? Ese que está con la bicicleta ahí hizo como que yo lo había atropellado en la camioneta, ¿sí? Y el otro hizo todo el escándalo para que la chica se metiera al carro. ¿La mujer censuró el carro? Sí. Ah, pero entonces, cuando yo me di cuenta, yo la ataqué. Bien. Yo la ataqué, ¿sí? Con un spray que tengo de alcohol. Porque es que yo necesito limpiarme las manos todo el tiempo. ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué hizo la mujer? No, pues, se bajó del carro y se fue corriendo. Y entonces yo salí atrás de ella, así, despavorida, a tratar de alcanzarla. Entonces corrí, 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 pero ya no pude seguir corriendo porque entonces yo tengo problemas de asma y no puedo estar corriendo tanto porque me perdí en tiro. Entonces, eh... Ah, luego, cuando regresé a la camioneta, ya no estaba la plata. No. Sí. Yo creo que ya con estos datos podemos comenzar la investigación. Vamos a ver si esta parejita tiene antecedentes. Me gustaría que, por favor, me dieras tu número telefónico para llamarte. Mire, la señorita ya hizo la denuncia y tiene todos sus datos. Nos vamos. Qué pena, señorita, si molesto. Él es tu esposo o... No. No. Soy su médico. Es mi jefe. Y mi médico. Mi jefe y mi médico. Ajá. Pero... Pero estoy casada igual. No estoy casada. ¿Viste, Pedro? ¿Viste que no estoy loca? Pero, 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 pero es que, mamá, pero, Marcela, esto no es lo que tú... Ay, no, 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 no es lo que parece, no es la... No me des esa frase, Pedro, por favor. Invéntate algo mejor, ¿sí? ¿Y tú? Claro. Tú debes ser Tatiana. Sí, con permiso. ¿Con permiso o no? Usted no se va de aquí. Ya que estamos los tres, ¿por qué no hablamos? Amor, amor, mira. Amor, yo creo que es... Amor, amor. Lo que pasa es que no hagamos un show. Pedro, ¿no? Pedro, peleando. No, no, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Se acuerda la otra vez que pelearon? No. Casi acaban con la clínica. No, usted sabe lo que me costó fue mantenimiento, linda Rosa. No, 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 no. ¿No te da pena, Pedro? ¿No te da pena meterte con una niña que podría ser tu hija? Ah, es que mírala, mírala, parece... ¿Cuántos años tiene usted, Tatiana? Ay, ay, está pidiendo permiso para hablar. Qué ternura. Es tierna, de verdad, es tierna, es tierna. ¿Te gusta que te pidan permiso para hacer cositas? Sí, ¿eso es lo que te gusta? Sí. Claro, como las señoras de mi edad no tenemos que pedir permiso, pero para nada. Pues yo ya soy una adulta, tengo 22 años. No, 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 Tatiana, Tatiana, por favor, no. 22 años, los dos paticos, los dos paticos, pero esta vez sí te ganaste la lotería. Ganaste, pasaste de una de 30 a una de 22. ¿Ah? Muy teso, muy teso. Te felicito, Pedro, te felicito. ¿Sabes? Tatiana, ¿sabe una cosa? Es que usted no es la única. Nunca lo ha sido. Porque en ese matrimonio hemos sido como felices, ¿qué? ¿Los 10? Marcela, esto no es necesario, en serio. No, esto no es necesario. Lo que es necesario, Pedro, es que te consigas un abogado. Porque la próxima vez que te vea, vas a quedar así, como está Tatiana. En bola. Porque te voy a dejar en calle. Dilo que te di. Prepárate. Ah, no acepto devoluciones. Se los regalo. Ratas. ¿Eso quiere decir que ya no estás casada? Marcela. 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 Aló, ¿qué quiere, hermano? Que Marcela ande en algo raro. Hizo que Macarena lo llamara a usted a decir que... Venga, gracias, pero ya es demasiado tarde. Hablamos después. Listo. Muchas gracias. Listo, doctor. Ya llena todo. Está perfecto. Bien. ¿Está bien? Sí. Oiga, doc. Gracias por ayudarme con todo esto. No. Por favor. Vamos. Y el policía ese estaba muy entusiasmado con usted, ¿correcto? ¿Cómo que policía? Sí. ¿Conmigo? Míndole el número de celular. Ay, por favor. ¿Usted hizo qué? Poner una denuncia, mi pony. ¿En la policía? Claro que en la policía. ¿Dónde más va a ser? ¿Por qué? ¿Le parece mal? No, 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 no. Eh, simplemente me pregunto... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo que uno tiene que hacer. Es lo correcto. Nosotros nunca debimos de quedarnos callados como si nunca hubiese pasado nada, ¿no? Uno tiene que denunciar a los delincuentes. Sí, primita. Malditos delincuentes que se pudran en la cárcel todos. Ningún primita, ningún primita. Ah. Mire, ¿no le parece mejor haber dicho, haber denunciado, en vez de uno quedarse callado? Sí, estoy de acuerdo. Claro, la impunidad y la inimpunidad y todo eso. Y como se diga, no importa, pero, 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 pero yo recuerdo, Macarena, que yo le dije a usted muy claramente, muy claramente, que no quería que se metiera en problemas. Y eso es un problema porque la van a identificar, van a saber quién es usted, quién denunció. ¿Qué le pasa, mi pony? ¿Qué, qué problemas? ¿Y qué tal que recupere la plata? ¿Ah? No creo. No. Bueno, no importa. Igual el doctor Alejandro tenía razón porque uno tiene que hacerlo correcto. Ah, esto fue idea del doctor Sucho, cabeza de papa. ¿Qué cabeza de papa? ¿Qué cabeza de papa? El doctor Sucho, así como usted le dice, pues sí, él me incentivó a que yo pusiera una denuncia. ¿Qué es lo terrible en esta vez? No, no, no hay nada terrible en poner la denuncia, no, estoy preocupado, es por una cosa. ¿Por qué? Que me altera muchísimo, además, y es que el cabeza de papa ese mete la nariz en todos los asuntos nuestros, de mi vida, de nuestra vida. Limito, cálmese. No, no, cálmese, no, momentico, esto es una discusión de marido y mujer, así que por favor, permítan, sí. El día de hoy al doctor Sucho este cabeza de papa le da por llevarla a una estación de policía a poner una denuncia, ¿no? El otro día, sencillamente por casualidad pasó por Cartagena, entonces aprovechó para saludarla y de paso meterle dos tropas a JJ, que fue lo que hizo. Usted le pidió ayuda por lo de su papá también, le ofreció trabajo. Yo quisiera saber qué más va a hacer porque me tiene hasta la coronilla este señor. Ay, bueno, ya basta, JJ. Sí, está bien. No entiendo cuál es su problema y le va bajando ese tonito porque usted no tiene ningún derecho a hablarme así. Ya le bajé. De verdad, yo no he hecho nada malo. Sí, ya le bajé. De verdad no entiendo su malgénito, JJ. ¿Por qué no comemos, sí? Tranquilos. Qué pena interrumpir, eh, Macarena, necesito que venga conmigo y vea una cosa, venga. Ay, bueno, mejor, ya se me había quitado el hambre, la verdad, y no quiero estar discutiendo. No, 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 no.